aquí tenemos loba loba está aquí con las otras 34 semanas ha llegado en muy malas condiciones su piel mal muy delgado pero ahora es mucho mejor la hora de nuestra veterinaria está tratando la y es muy buena es un poco noviosa pero obviamente no sabemos qué ha pasado con los perros antes en su vida no quiere que pueda tocarla pero hello hello good girl don't be scared no tengas miedo vale miedo vale there we go es loba